¿Señora Guambachano? Usted y toda su familia han sido elegidos para ser las estrellas del programa de Mary. Todos somos estrellas. A mí me encanta la televisión. ¿Quieres que te cuente un secreto? A mí me gustaría ser actriz. Por eso estuve en una academia de demodelaje en la avenida Tacna. Porque... ¿No es cierto que yo podría ser actriz? El hielo también es de aguer vida, ¿no? Yo creo que el señor Nicolás va a estar contento de salir como su esposo. ¿Sí o no? Mira, eso no me hace ninguna gracia. ¿Qué cosas has dicho, Nicolás? ¿Necesitas plata? ¿Alguna vez has oído hablar de la copa de estrellas? ¿No? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un businessman? ¿Por qué? Gracias por ver el video.